Será en sólo unos instantes aquí, en Salud al Día. Antes, tomen nota de los siguientes consejos de Nutrición Center. Cuéntanos, Marta. Buenas tardes, Roberto. Hoy seguimos con más consejos de alimentación saludable. Con la llegada del calor nos preocupamos más por nuestro aspecto y queremos reducir la grasa acumulada, que además perjudica nuestra salud. Es muy importante que limitemos los alimentos que nos aportan calorías vacías. Es decir, que aportan muchas calorías pero muy pocos nutrientes esenciales para la salud. Un ejemplo son las bebidas alcohólicas, los refrescos, las chucherías, snacks o algunos tipos de galletas. Y recuerden, en Nutrición Center le aconsejamos para controlar su peso de forma saludable.